La situación es grave en la parroquia Cube. No hay servicios básicos. Más de 30 familias perdieron sus casas y al menos 60 resultaron afectadas, quienes por ahora se encuentran en albergues y en familias acogientes. Que nos ayuden de verdad porque son bastante las familias damnificadas, tuvimos que agregar a muchas personas. Producto de las lluvias en el cantón Quinindé resultaron afectadas 15 mil hectáreas de sembríos agrícolas, ganado, animales de corral, entre otros. Lo ha llevado hectáreas de cacao, unas casas que están a punto de irse, señores que han perdido también negocios, tiendas, se ha metido la lluvia, perdido animales, arroz, maíz, palmas, tenemos bastante daño y hacemos un llamado al Estado que por favor los ayude. Gracias a Dios en Cube no se tuvo pérdidas humanas, la verdad es que hay muchas personas que no tienen nada, nada, absolutamente nada. Brigadas del Ministerio de Salud atienden a las personas afectadas por la inundación. La primera respuesta del gobierno fue la entrega de 430 kits humanitarios de alimentos, ropa y 300 galones de agua. Estamos haciendo las entregas a todos los damnificados, estamos llegando con un mensaje de atención a todos los que han sido afectados. Las instituciones como el MIES y el MIDUBI son los encargados de hacer el catastro de las personas que se encuentran en la ribera de los ríos para determinar cuál será el proceso de reubicación para no tener el mismo evento a futuro. En el Cantón Quinindé con cámaras de Cristian Lara, Catizosa, Ecuador TV.